El equipo nacional será el equipo de Barcelona, un Barcelona que quiere ser protagonista, que ha resignado puntos, ¿es verdad? Sí, ha resignado muchos puntos, pero juegan muy bien. De visitante creo que lo hacen mejor que de local. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ellos van a venir a ganarnos. Nosotros tenemos que prepararnos esta semana, saber que el partido con ellos es difícil, es importante para nosotros. Si queremos seguir en la pelea, necesitamos ganar. Esperemos que estos días ponernos a punto para el día sábado hacer las cosas bien. Y si puntualizamos un tema un poco de la ofensiva de Barcelona, por ahora uno dice, la sequía se le vino a Jonathan Alves, ¿no? No convierte desde hace buen tiempo y eso a lo mejor es un adiciente para el defensa rival, ¿o no? Bueno, que siga con esa sequía contra nosotros y después que se le abre el arco. Creo que es un delantero muy bueno. Es un delantero que marca la diferencia en la parte de arriba. Las oportunidades que tiene de gol las concreta. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Igual tiene jugadores rápidos como Marcos, como Eric Castillo, creo que está lesionado, no va a poder jugar. Y algunos otros jugadores que te marcan diferencia en la parte de arriba. Nosotros tenemos que tener muy claro en eso. Vamos a trabajar para taparle los espacios para que no tengan chance de hacernos daños. Y esperemos nosotros estar finos para poder lograr ganar el partido. Y el objetivo es seguir sumando en la tabla de posiciones, ¿no? No alejarse a lo mejor de ese puntero. El objetivo es ese. El objetivo está muy claro. Nosotros tenemos que seguir buscándola, tenemos que seguir peleándola. Y esperemos que todo esto sea favorable. Se vienen partidos difíciles. Si nosotros comenzamos por esta senda de ganar y ganar, las cosas se nos van a dar favorables y podemos aspirar a una final. Perfecto.